Mi saludo a todos, mi nombre es Franbel O'Mirari. En el día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Dulce María, O'Mille Mayá, O'Miarde. Bienvenida, mi madre, a nuestro canal. Puedes saber que tiene muchos años de santo, aparte tiene hijos que también tienen hecho santo, nietos que también tienen hecho santo. Es una historia religiosa hablar con Dulce María. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero para que ustedes conozcan un poco de su experiencia en la religión afro-cubana. Bienvenidos nuevamente. Dulce María, ¿usted no puede explicar cómo usted comenzó o cómo conoció esta religión? Bueno, yo comencé esta religión a través de una amistad y conocí la religión espiritual y el palo a través de la familia. de los familiares míos. ¿Usted comenzó primero con lo espiritual? Sí. ¿Y usted se rayó en palo primero antes de conocer el santo? Sí. ¿Pero igual fue a través de su familia o...? A través de un tío mío, se llamaba Gustín Sotolongo. Bien Puente Grande. Oh, no está bien. ¿Y cómo fue que usted llegó entonces al pie del santo? Llegué al pie del santo porque me enfermé y un cliente mío espiritual me dio enferma y me dijo yo quiero llevarte a casa de mi madrina para que te consulte a ver cómo ella puede... qué se puede hacer para aliviar esta enfermedad. Dentro de su vida espiritual, ¿Usted tiene algún santo que espiritualmente usted se sintió identificada con ella o se siente identificada con ese santo? Bueno, con el primer santo que yo me sentí identificada fue San Lázaro y la caridad del cobre. ¿Me puede contar usted alguna experiencia que en el momento que usted ha tenido, por ejemplo, con San Lázaro? En San Lázaro fue cuando la quemadura mía. Ahí fue donde yo... Desde antes yo tenía afinación con San Lázaro. Pero a través de la quemadura que yo tuve, pues me apoyé más en él. ¿Y esto fue aquí o fue en Cuba? Fue en Cuba. ¿Puede contarnos usted en aquellos momentos cómo fue que usted se apoyó tanto en San Lázaro? Bueno, pues yo llevaba seis meses e ingresaba con la quemadura y ya estaba desesperada. Los médicos ya me decían que no contaban conmigo y yo pedí el acta bajo mi responsabilidad a los seis meses. Y fui directamente al rincón y ahí fue donde yo le pedí a él que me diera mi salud, que me ayudara, que me ayudara a salir de esa situación que yo tenía con la quemadura. Y la verdad que me ayudó. Por eso es que usted tiene este San Lázaro tan grande y bonito aquí en su casa. Sí. Otra cosa. La Santísima Caridad del Cobre es la patrona de nuestro país. Y teniendo usted coronado Yemayá, ¿cómo usted se siente con la calidad del cobre? Bueno, por mi mamá y por toda mi familia siempre era la caridad del cobre. Me sentí identificada con ella porque yo siempre le pedía a ella y todo lo que le pedía me lo concedí. ¿Puede usted contarnos algo de su iniciación en el santo? ¿Cómo usted se inició en la hocha? ¿Cómo supe usted que su ángel de la guarda era Yemayá? ¿Cómo fueron aquellos tiempos? Bueno, yo estaba enferma de anemia, una anemia muy grande desde el nacimiento. Yo tuve anemia, pero que ya en el año 78 me empezó los glóbulos blancos a subir. Entonces yo, los médicos ya no sabían qué hacerme, me hicieron de todo, de todas las clases de pruebas. Y no me curaba, me ponían transfusiones. Entonces ese ahijado mío llegó un día a mi casa y me vio tirada así. Dice, ¿a ti qué te pasa? Dice, bueno que tengo este y este problema. Dice, yo te voy a llevar a casa de Carlota, que es mi madrina, y vamos a ver qué te dice ella para que te registres. Entonces fui a casa de mi madrina, Carlota Álvarez, que vivía en San Miguel del Padrón. Y ahí ella me consultó, espiritual. Vamos a ver, espiritual. Y después que me consultó, espiritual, me llevó a casa de René Montesino, el Bavalao, el Bavalao, y el Bavalao también. Y de ahí ya me dijeron que tenía que recibir Holocum. Recibí Holocum, que Holocum me iba a salvar. Y de verdad que Holocum me ayudó. Entre San Lázaro y Holocum me ayudaron. Porque fue lo que yo le pedí y así mismo me lo concedieron. Entonces, después que recibí Holocum, me dijo, me salió ella, por la letra que salió, me dijo, tienes que ser santo. Y de ahí en el 79 hice santo. Y Gemayá dijo que me daba la salud. Que salud, yo fui al pie de ella a buscarla y que salud ella me iba a dar. Y así mismo, después me hicieron la última prueba y dio la anemia, desapareció. Y yo era anémica de niña, desde mi nacimiento. Wow, tremenda prueba. Y tiene usted alguna grata experiencia de su itá, cuando usted hizo su itá. Porque a veces nosotros vemos resultados de nuestra itá cuando estamos de Yavó. Y otras veces después, tiene usted alguna experiencia de cosas que le dijeron en su itá, que usted vio que usted creía que no podía ser posible. Bueno, muchas experiencias. Primera, la muerte de mi hijo. Y de ahí, desde el momento en que yo llegué a mi casa, entrando por la puerta con mi hoyo Umbona, fue la primera prueba de lo que ella me dijo. De ahí me dijo también, de que el año yo lo cumplí a casa de mi mamá, aquí en Estados Unidos. Y yo le dije al orillate, pero es imposible, porque yo he hecho trámite por donde quiere y yo no me viene la salida. Y mi mamá me ha hecho hasta por Haití. Y entonces, ¿esto cómo se llama? Ella me dijo cuando me hicieron el itá, el año lo cumples a casa de tu mamá. Yo dije, imposible, imposible. Y así fue. Yo cumplí el 29 de agosto. Y el 19 de agosto, salí para Estados Unidos. Y aquí llegué. El 19. Y el 29, que era mi cumpleaños, entré por la puerta de la casa de mi mamá. Tan como ella me dijo, el año lo cumple, allá en Estados Unidos, la de su mamá. ¡Guau, qué belleza! Dentro de su familia religiosa, su mamá también tenía hecho santo. Mi mamá tenía hecho yemayá. Y aparte de su mamá, usted dijo que su tío era palero. Sí. O sea, que usted nació en el seno de una familia religiosa como tal. ¿Han seguido sus hijos estas tradiciones? Sí. Tengo tres hijos que tienen hecho santo. Tengo, tengo, a ver, nieto, tengo allá. Tengo en Cuba, tengo dos. Uno es Babalao y otra tiene hecho yemayán. Ya son tres, cuatro, cuatro nietos. Bueno, teniendo usted una familia religiosa y usted llegó aquí de Yavó, ¿Cómo usted se desarrolló en este país como santera? Bueno, mi mamá ya me tenía, Fela Méndez, había hablado con Fela Méndez, que venía su hija de Yavó. Que ella, el mayor gusto de ella era que Fela me representara aquí. Y así fue. Yo me hice el esbo con Fela Méndez. Y a través de ella me enseñó y a través de ella continué en la religión. No Fela Méndez era una gran santera y tenía muchos, muchos, muchos aijados. Dentro de sus hijos, que están aquí con usted en los Estados Unidos o en Cuba, ¿Están ellos coronados también? Dentro de mis hijos, no, todos están ya aquí. Todos están aquí. ¿Y están coronados todos? ¿Tienen santos hechos? No, todos mis hijos no. Adiós, ¿puedes hablarnos algo de Ochum? Ochum, ya que eres de una familia religiosa que tu abuela tenía hecho Yemayá, tu mamá también tiene hecho Yemayá, usted tiene hecho Chum, o sea que aquí reinan las aguas. En esta casa religiosa, tus hijos tienen hecho santos también, Os Batalá y Os Batalá. ¿Puedes hablarnos algo de tus experiencias como religiosa? Ay, pues yo, para mí yo nací para estar en la religión. A mí me fascina lo que es el espiritismo, el palo, la santería. Yo siempre he estado muy consciente de que nací en la religión, porque mi familia todos son religiosos. Mi abuelo, mi abuela, mi madre son santeros, espiritistas, paleros de todo. Y siempre nos inculcaron todo lo que tenía que ver en base a la religión. Desde muy chiquiños, desde muy chiquitos nos rayaron, desde chiquitos nos dieron la mano de aurora. Todo lo que es en base a empezar, you know. Desarrollo religioso. Exacto, sí mismo. So, desde muy chiquita yo siempre he estado, crecí en esto y me identifico mucho con... Y Ochum, yo sé que yo tenía que ser Ochum, porque yo me identifico mucho con Ochum. Yo soy muy salamera y me gusta la miel, me gusta el río, me gusta todo lo que le gusta a ella, me gusta a mí. ¿Tienes algo, alguna experiencia con la Santísima Calidad del Cobre como Ochum que puedas compartir con la audiencia? Sí, tengo muchas experiencias. Especialmente cuando fui a ser santo, cuando hice santo del Itam, me han dicho muchas cosas que me han salido ya. A mí me dijeron en el Itam que yo... A mí cuando yo hice santo se me había quemado una casa que yo vivía y me mudé para un apartamento. Y me dijeron que antes de los tres meses yo iba a terminar en una casa. Yo dije, ay, ¿cómo va a ser eso si yo no tengo ni situación? Y antes de los tres meses santo me mudé para esta casa que está aquí. Eso es una de las cosas. Muchas cosas que me han dicho también de la salud. Me ha ayudado mucho con la salud, así San Lázaro también. Y Ochum, con todo lo que se me ha mandado hacer, todo me ha salido excelentemente en beneficio para mí, para mi salud, mi familia, con todo. Tus hijos, porque tus hijos también tienen hechos santos. Tienes una yabocita que ya está cumplido, Batalá, y tu hijo también tiene hechos Batalá. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue que tus hijos llegaron a la religión? Porque aquí ya es más difícil la transición de los que nacen aquí en este país a llegar a la religión. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, ellos desde muy chiquitos, como yo al igual, me crié en misas de mesa blanca con mi mamá, mi familia. Ellos de bien chiquitos siempre estuvieron en eso, pero da la casualidad que cuando yo me fui a ser santo, hace como nueve años atrás, a la hora de hacerme santo, me dijeron que yo no me lo podía hacer. Ochoza padre dijo que no, que se lo tenía que hacer mi hijo primero, si no, me lo podía llevar. Y ahí fue que él sin saber nada de santería ni nada, entró con los ojos vendados. Y esa es una de las experiencias que yo tuve. Inclusive, me dieron comprobación, porque justamente una semana antes de hacer santo, casi lo mató a un carro. ¿En algún momento te has poseído con Ochoa, ¿ha pasado Ochoa por ti? Sí, da sentido. Totalmente, como que yo no dejé completamente que pasara, porque hay uno con unos nervios de esos, pero sí, yo sé que yo voy a bajar Ochoa y soy un parador de Ochoa. Mi hijo es Ovatalai, mi hijo Cis. Él se posee con Ovatalai y baja en un Ovatalai muy bonito. Yo estoy muy agradecida con mi mamá, con mi abuela, con mi abuelo, que ya fallecieron, en la enseñanza que nos han dado y el guía que hemos tenido a través de nuestra etapa en esta vida. ¿Qué representa para todos ustedes San Lázaro? Porque ese San Lázaro que ustedes tienen en esta casa, es un San Lázaro bien bonito. ¿Qué representa San Lázaro para todos ustedes? Ay, sí, es un santo muy milagroso. Lo queremos mucho. La verdad es que San Lázaro sí, en base de salud, eso es lo principal. Yo soy muy devota, y todos los que estamos en mi familia, somos muy devotas de San Lázaro. ¿Tienes algún consejo para las nuevas generaciones? Ya que tú eres joven también, y tienes hijos jóvenes que también están dentro del santo, dentro de la religión. Sí, que con los santos no se juega. Ni con el santo, ni con el muerto. Si van a estar en la religión, guíenla, llevenla, crean, no estén de aquí para allá, ni allá para acá. Esto, y, y es muy bonita. Vivan las experiencias, déjense guiar, aprendan, porque ya después, mira, ni que Dios lo quiera, se van los mayores, quedamos nosotros, nos vamos nosotros, quedan la gente joven, que vienen ahora, y para adelante, que aprendan, y que se dejen enseñar. Eso es una cosa importante, eso es una cosa importante, que se dejen enseñar. ¿Quieres mandarle algún mensaje, a alguien en particular, de tus familiares, de tus ahijados? No, a toda mi familia, estoy muy agradecida con mi familia, por la enseñanza que me damos, mandarle saludos a todos, que me van a ver por aquí, vayan, estamos en la televisión, saludos, progreso, mucha salud, que es lo principal, pido para el mundo entero, y, y que guíen, que se dejen guiar, que lleven todo, con paciencia, con calma, se llega a donde uno tiene que estar, creyendo en los santos, en los muertos, uno no falla. H, H, y H. Bueno, aquí mi madre, que usted está, al lado de su hija, quiero usted mandarle, algún mensaje, a las nuevas generaciones, usted que, no solamente, es hija, de una santera, que tenía hecho, yemayá, usted tiene hecho, yemayá, tiene hijos, que están coronados, nietos, que están coronados, tiene usted, algún mensaje, para las nuevas generaciones, bueno, para las nuevas generaciones, el mensaje, que yo les doy es, que, si están dentro, de la religión, que respeten, y que, como dice mi hija, que se dejen guiados, que escuchen, que no quieran saber, más, que sus padrinos, un respeto, para sus padrinos, un respeto, para los santeros mayores, y que continúen, hacia adelante, bueno, gracias a todos ustedes, por acompañarnos, en esta entrevista, con Dulce María, o Míarde, aquí tiene nuestro teléfono, para algún asesoramiento religioso, que ustedes necesiten, deje sus comentarios, denle un me gusta, si les gustó, este video, suscríbanse, para que les hicieran notificaciones, de los nuevos videos, salud, fe, y prosperidad, ya tú sabes, ¡Muchare!